Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a otro Ceci Jueves. El día de hoy vamos a hacer una cama para perros que no requiere de máquina de coser ni de costura a mano, o sea, practiquísima para toda la gente que no sabe coser. Yo ya hice una el año pasado, que es esta que están viendo aquí, y me ha aguantado un buen. La hice en diciembre del año pasado, o sea que en dos semanas ya cumple un año esta camita. Charlotte y Odin no son muy desastrosos, no es como que la mordisquean ni nada, pero yo sí la he hecho a lavar en la lavadora, mínimo una vez al mes, entonces sí me ha aguantado bastante para mi sorpresa. Este año quiero hacer otra. El año pasado la hice en forma circular, ahora la voy a hacer en forma rectangular o cuadrada, y la voy a hacer bicolor. A mí me gusta que sean lisas, como más sobrias, pero hay muchas telas estampadas o con figuritas o con monitos que tú puedes utilizar. Y la diferencia de precio entre lo que gastarías si compras una cama ya hecha en una tienda de mascotas y si compras los materiales para hacer una tú mismo, sí es una diferencia bastante grande. Entonces hasta ahí te ahorras un dinerito. Acompáñame a hacer otra vez una cama para tu mascota sin costura. Comenzamos colocando un metro de tela sobre otro metro de tela, no importa que las orillas estén un poco disparejas. Con una greda vamos a marcar en cada esquina un cuadrado de 14 centímetros por 14 centímetros. Continuamos recortando esos cuadrados de las esquinas. No olvides recortar la tela superior con la tela inferior. De nuevo tomando la tela superior y la inferior vamos a comenzar a recortar flecos a lo largo de las orillas. Te recomiendo que el grosor de estos flecos sea alrededor de 3 centímetros. Una vez hayas terminado un lado tomas las dos telas, las giras y repites el proceso hasta terminar los cuatro lados de tu cuadrado o rectángulo. El siguiente paso es un poco tardado, por eso te recomiendo que te pongas bastante cómodo antes de comenzar. Tomando por un lado nuestras dos telas, identificamos el primer y el último fleco de ese lado. Estos los vamos a dejar libres. Tomamos el segundo fleco y unimos las dos telas haciendo un doble nudo con los flecos. Va de nuevo, nudo y nudo. Continuamos haciendo eso hasta cerrar tres lados de tu cuadrado o rectángulo. No olvides dejar libres el primer y último fleco de cada lado. Para cerrar las esquinas vas a hacer doble nudo entre el último fleco de un lado y el primer fleco del otro lado que habías dejado libres. Es momento de comenzar a rellenar con el lado que habíamos dejado abierto. Cuando termines de insertar todo el relleno, vamos a cerrar ese lado repitiendo el proceso de los nudos. Finalmente esparcimos el relleno hasta que quede acomodado como queremos. Y listo, ya quedó nuestra camita para mascotas sin costuras. Verdad que está bien fácil de hacer. Es un poco laboriosa pero no está nada difícil. No les miento, en cuanto la puse en el piso, ellos se vinieron a acostar. Ya saben, ya saben que esta cama que les hago es muy cómoda y calientita porque la tela polar, bueno, es deli, deli para esta época de frío. Si ustedes quieren que su cama quede un poco más pequeña, solamente compren menos tela y menos relleno. A mí me gusta así de grande para que quepan los dos y estén cómodamente, se puedan estirar, dar vueltas, etcétera, etcétera. Eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que entra con otra cosita practiquísima. Bye.